El volcán de Santa Ana Un país que posee más de 100 volcanes. Actividad volcánica formó el lago de Coatepeque. Minerales que se filtran en el lago. En su cráter, tiñen el agua de color turquesa. El volcán San Miguel ha estado en su fase activa desde 2013, lanzando nubes de ceniza y gas. Izalco entró en erupción por última vez en 1966 y todavía está activo. Este es un lugar agradable y cálido. Estoy rodeado de humeantes fumarolas. Las fumarolas, grietas que emiten vapor, muestran que hay magma fundido cerca de la superficie. En este documental exploraré paisajes espléndidos en busca de una vida salvaje maravillosa. También hay algunos proyectos de conservación brillantes aquí. Voy a comentarles un poco sobre ellos y estaré profundizando en la cultura e historia del Salvador. En mis aventuras, fuimos en busca de los pumas salvadoreños. Conoceré a la tepelcúa y observaré de cerca a los monos araña. Esta vista es fabulosa. Estar muy cerca de un cocodrilo. Ayudaré a los científicos de tortugas marinas y disfrutaré de un fabuloso festival. Voy a hacer dos visitas a El Salvador. Una en la estación seca y otra en la estación húmeda. ¡No puedo esperar para empezar! El Salvador se encuentra en el norte del Istmo Centroamericano. Limita con Guatemala y Honduras. Es la nación más pequeña y poblada de América Central. La capital es San Salvador. Fundada en 1525, la ciudad se encuentra a la sombra de los volcanes. Estoy en lo alto del volcán San Salvador, mirando hacia el doble pico del volcán San Vicente. Durante la larga historia de la ciudad, ha habido algunos terremotos destructivos, por lo que hoy no quedan edificios coloniales. La elaborada Catedral Metropolitana ha sido reconstruida tres veces. Esta versión se completó en 1999. Al salir de la ciudad, pasó frente a un símbolo que representa a El Salvador y a los salvadoreños en todo el mundo. Esta plaza con la estatua del Salvador del mundo es uno de los lugares más famosos, sin lugar a dudas, de San Salvador. El monumento con una estatua de Cristo de pie sobre el planeta Tierra tiene 18 metros de altura. Es abril, la estación seca, y los campos tienen sed de lluvia. La mayoría de las tierras bajas de El Salvador son agrícolas. Estos son campos de caña de azúcar que tengo a cada lado. Pero quedan algunos preciosos fragmentos de bosque. Uno de estos parches de bosque se encuentra cerca del volcán Tecapa. Chaguantique es un santuario de preciosos primates. Me uno a los guardarrecursos del Departamento de Medio Ambiente. Son expertos en la rutina diaria de los monos. En el camino para encontrarse con ellos, hay un depredador que come arañas. Este es un insecto encantador de ver. Una verdadera especialidad centroamericana. Una damisela helicóptero en vuelo. Esta usa sus habilidades de vuelo para robar insectos de la red. Las damiselas helicópteros suelen cazar arañas en su lugar. Aunque esta araña parece un poco grande para este delicado insecto. Las arañas dan su nombre a los monos que estamos siguiendo porque parecen arácnidos cuando se cuelgan de la cola. Con los brazos y colgando. Ahí están los monos. ¡Ah, sí! ¡Gracias! Puedo verlo. ¡Brillante! ¡Un macho! Mi primer mono araña en El Salvador. Con 60 centímetros. Tiene aproximadamente el tamaño de un perro caniche estándar. ¡Ja, ja! Esto es realmente encantador. Hay una hembra mirando. Y en las copas de los árboles hay dos jóvenes jugando. Las hembras tienen un bebé cada dos a cuatro años. Es raro que tengan gemelos. Monos araña con aspecto de araña. Una masa peluda de brazos y piernas. Esto es maravilloso. Una hembra y su cría moviéndose en este guarumo. Esta vista es fabulosa. Me encanta la forma en que usan sus colas. Son tan fuertes. Pueden soportar el peso del mono. Incluso durante un estira y encoge violento con una enredadera. Suspendido por la cola, este mono come mucho. Las frutas constituyen el 80% de la dieta. Toda la tropa está pasando por aquí. Los monos arañas centroamericanos están en peligro crítico. En El Salvador, la protección de los cazadores y el desarrollo de corredores de vida silvestre entre parches de bosque han fomentado un baby boom. Estos monos araña han dado un espectáculo espléndido. Es realmente genial que estén protegidos en El Salvador. Salgo de Chaguantique y conduzco durante una hora aproximadamente hasta El Jocotal. Una reserva de 4,000 hectáreas en la base del volcán San Miguel. Este rincón de El Salvador me recuerda a la sabana africana. ¡Hola! 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 ¡Mucho gusto! Un gusto conocerte. Bienvenido. Buenos días. Nosotros te hemos traído un regalo. ¡Ah! ¡Muy bien! Es una camisa. ¡Muchas gracias! ¡Una camisa como la de ustedes! Espero te guste. Esta es una buena camiseta. Guarda recursos honorario por un día. Los guardaparques son orgullosos guardianes de estos pastizales, con sus magníficos árboles de Guanacaste. Y la vida silvestre que vive aquí. ¡Ten cuidado! ¡Peretetes! ¿Peretetes? ¡Sé lo que son! ¡Son una especialidad aquí! ¡Peretetes! ¡Pájaros fabulosos! Aunque su nombre es engañoso. Parece que tienen las rodillas hinchadas, pero en realidad, esos son los tobillos. Las rodillas de las aves están metidas debajo de las plumas, al lado de su cuerpo. Estas aves se alimentan de insectos, lagartijas y roedores ocasionales. Son activos durante la noche. Por eso tienen grandes ojos amarillos, como los búhos. Aquí hay un peretete en su nido. Probablemente esté sentada sobre una anidada de dos huevos. A menudo ponen sus huevos entre ciércol seco de vaca. Este ciertamente lo ha hecho. Ayuda a camuflar el nido. Hay más de 50 parejas reproductoras de peretetes en esta reserva. Este es el mejor lugar en El Salvador para verlos. Mis nuevos amigos me llevan al borde de un pequeño trozo de bosque. Porque saben que soy fanático de las serpientes. Los guardarecursos a menudo han visto serpientes venenosas espectaculares aquí. Y están muy interesados en encontrar una para mí. Tienes que buscar y escuchar estas serpientes. ¡Cascabel! ¿En serio? ¡Por aquí! ¡Vamos a verlas! ¡Ahí está! El cascabel hace sonar una advertencia y agita su lengua para captar mi olor. Es una serpiente grande. Para esta necesitaré mi vara. En su longitud máxima. ¡Se mueve! ¡Aquí vamos! Estas son hermosas serpientes. Serpiente de cascabel centroamericana. En México y Estados Unidos hay muchas especies de serpientes cascabel. Pero en Centroamérica, esta es la única especie de serpiente cascabel que puedes encontrar. Pueden llegar a medir 1.8 metros. Los manchos crecen más que las hembras. Usan el cascabel, por supuesto, para advertir a los animales grandes como las vacas. Ella dice, no me pises, puedo defenderme. Y los depredadores no me ataquen porque tengo un muy... ¡Uy! Un veneno muy tóxico. Una mordedura de una de estas serpientes sería terriblemente dolorosa. Hay hinchazón, ampollas y finalmente necrosis tisular. Las serpientes de cascabel tienen fosas sensibles al calor entre los ojos y las fosas nasales para que puedan detectar el calor corporal de sus presas y el mío. Es un supersentido real, por lo que pueden detectar a sus presas en la oscuridad total. Lamentablemente, en El Salvador y otros países centroamericanos, algunas personas todavía matan a estos magníficos reptiles en el lugar. Pero, por supuesto, solo muerden en defensa propia si son severamente provocados. Y si se les deja su suerte, hacen un gran trabajo para los agricultores, manteniendo bajas las poblaciones de ratas y ratones. Debo tener cuidado aquí. No quiero estar dentro de su rango de ataque. Si te preguntas cómo se siente una serpiente de cascabel, cada una de las escamas tiene una quilla diminuta. Así que cuando las acaricias, son ásperas al tacto. Una hermosa serpiente de cascabel centroamericana. Dejémosla ir ahora. Es una hermosa criatura y que merece ser respetada y admirada. ¡Una cascabel! ¡Excelente! Muchas gracias. El jocotal es maravilloso. Gracias por permitirme ser guardarrecursos por un día. ¡Fantástico! Me despido del jocotal y recorro un camino a la sombra del volcán San Miguel. Me dirijo hacia el norte paralelo al Pacífico. Después de 90 millas, giro hacia la costa y Surf City. El Salvador cuenta con algunas de las olas más largas y perfectas de América Central. Además de ser divertido para los surfistas, las olas consistentes proporcionan una gran cantidad de alimentos. Las garzas son comensales locales. Los playeritos blancos hacen escala de camino a sus lugares de inundación en el Ártico. Corren como pequeños juguetes mecánicos para atrapar a las pequeñas criaturas agitadas por las olas. Además de playas de arena, la costa de El Salvador cuenta con bosques de manglares de importancia internacional, como estos en Barra de Santiago. Son el hogar de un grupo de animales más antiguo que los dinosaurios. Soy Nigel. Soy Rey. Hola, mucho gusto. Veamos cocodrilos. Rey Luna es parte de un equipo de gobierno que los cuida. Estos bosques de manglares son espectaculares y son uno de los hábitats más importantes de la Tierra. El Salvador cuenta con esquemas de reforestación para recuperar áreas perdidas de manglar. Son viveros vitales para peces y una defensa costera contra huracanes y tormentas. Rey, genial. Es fantástico. Grandes cocodrilos cazan en estas aguas salobres. Rey conoce los mejores lugares para ellos. ¡Cocodrilo! ¡Un cocodrilo! Es fabuloso. Es un cocodrilo macho bastante impresionante. Los cocodrilos americanos pueden crecer hasta cinco metros de largo. Este mide unos tres metros. Cazan peces, anfibios, aves acuáticas, cualquier mamífero que venga a beber. Eso está demasiado cerca. Con un movimiento de esa cola podría estar en el bote. Esta es una mirada fabulosa a un raro reptil aquí en El Salvador. Pero el equipo aquí está haciendo todo lo posible para proteger a los cocodrilos restantes. ¡Fantástico, Rey! Gracias. Sí. Un canal que serpentea a través de los manglares conduce al cuartel general del equipo de protección de cocodrilos. Hace unas noches tuvieron una visita. Juan Pérez me muestra dónde cavó en la arena. Un nido de cocodrilo. Este es el nido. Hay huevos enterrados aquí. Estoy acostumbrado a los nidos de caimanes, grandes montículos de vegetación. Pero los cocodrilos americanos ponen sus huevos en la arena, al igual que las tortugas marinas. La cámara captó a una hembra de cocodrilo saliendo del río. Después de excavar una cámara de nido, puso una nidada de entre 20 y 60 huevos. Su nido está seguro, ya que cerca está la estación de guardarrecursos, pero otros nidos están en riesgo. Algunos lugareños tienen tanto miedo a los cocodrilos que destruyen sus nidos, así que cuando los guardarrecursos los encuentran, trasladan los huevos a este criadero protegido. Los huevos tardan unos 85 días en eclosionar. Juan es su mamá sustituta. Él ayuda a los bebés a salir de los huevos y los saca de la arena, tal como lo haría su madre. La madre cocodrilo llevaría con cuidado a los bebés al río, en su boca. El balde de Juan es la siguiente mejor opción. Debido al arduo trabajo del equipo, el número de cocodrilos va en aumento. Este no es el único proyecto de conservación en Barra de Santiago. Otro beneficia a los acróbatas ruidosos. Si el gobierno no hubiera tomado medidas drásticas, las loras de nuca amarilla se habrían perdido de la naturaleza en El Salvador. Los loros que están en peligro crítico necesitan lugares seguros para poner sus huevos y criar a sus bebés, por lo que un equipo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales les provee de nidos artificiales. Estos nidos artificiales se protegen más fácilmente de los cazadores furtivos que roban polluelos para el comercio de mascotas. Así que las loras tienen más posibilidades de reproducirse con éxito. El proyecto de las loras está funcionando bien. Cada año hay más y más loras jóvenes como estas. No tienen la nuca amarilla como los adultos. El futuro parece prometedor para las loras de nuca amarilla. La mayoría de las loras de nuca amarilla viven lejos de los volcanes, por lo que hay pocas posibilidades de que sus hogares queden enterrados bajo la lava y las cenizas. Pero en el siglo VII después de Cristo, esto fue exactamente lo que sucedió aquí. Estoy visitando Joya de Serén, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 35 kilómetros al oeste de San Salvador, la capital de El Salvador. Este notable sitio fue descubierto en 1976 cuando un conductor de excavadora reveló una misteriosa estructura hecha de arcilla. Este lugar especial es la Pompeya de las Américas. Hace alrededor de 1,400 años, este pueblo maya fue preservado por una erupción volcánica. Además de casas, un sauna y bodegas de alimentos, hay herramientas de jardín, macetas llenas de frijoles y tapetes para dormir. No hay evidencia de personas fallecidas, pero sí está el esqueleto de un ratón atrapado en el acto de robar granos. Entonces, ¿por qué este extraordinario sitio arqueológico está protegido por una red? Es porque estas antiguas ruinas estaban siendo atacadas por el torogós, el ave nacional de El Salvador. Torogós, o también conocido como momoto de cejas turquesas, anidan en madrigueras de hasta dos metros y medio de largo. Las aves tuvieron que mantenerse fuera de joya de serén antes de que dañaran las ruinas mayas de manera irreparable. Afortunadamente, estos excavadores de cola de raqueta tienen muchos sitios alternativos para anidar. Aunque los vecinos todavía se pelean por las mejores madrigueras. Sin daño, apenas una pluma fuera de lugar. Los torogós son el ave nacional porque representan la belleza de la naturaleza y también la libertad. El árbol nacional de El Salvador tiene los mismos atributos. Los maquiliswats son la belleza de la naturaleza. Son la pieza central de muchas plazas y florecen de octubre a abril. Este adorna el pueblo de Ataco. El árbol nacional de El Salvador, maquiliswats, es realmente soberbio. Ataco está situado en lo alto de las laderas de un volcán extinto. El suelo volcánico fértil y el clima son perfectos para una planta que impulsó la economía y dio forma a la historia de El Salvador durante más de un siglo. La planta de café. Estos son granos recién recogidos. En la década de 1920, el café representaba el 90% de las exportaciones del país. Los árboles que dan sombra a las plantas de café brindan cobertura y alimento a la vida silvestre. Estoy aquí para las criaturas que viven bajo tierra. Existen criaturas realmente peculiares que viven en fincas de café, especialmente si hay montones de cáscaras de café en descomposición. Les encanta el rico suelo debajo de estos montones. Es muy bueno para sus presas, las lombrices de tierra. Los trabajadores de aquí me han dicho que los han visto en esta zona. Salen a la superficie después de la lluvia y eso es lo que estoy tratando de simular. A ver si funciona. Ciertamente hay suelo rico debajo. Siento algo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué rareza! Tepelcúa. Así se llama en El Salvador. Cecilia mexicana en otros lugares. Pueden llegar a medir hasta 60 centímetros de largo. Este mide unos 45 centímetros. Pero, ¿qué clase de criatura es esta? Todos conocemos ranas y sapos, tritones y salamandras o anfibios. Las Cecilias son un grupo de anfibios menos conocido. Debido a que pasan su vida bajo tierra, tienen ojos vestigiales y detectan presas con tentáculos sensoriales en sus hocicos. Son bastante comunes aquí en El Salvador. La gente a veces incluso los encuentra en sus jardines. Devolvámoslo ahora. Eso fue fantástico. En esta visita de la estación seca, la Tepelcúa fue mi último encuentro con criaturas. Me fui por unos meses. Antes de regresar a la tierra de los volcanes en agosto, durante la temporada de lluvias. Fui a El Salvador por eventos de vida silvestre que solo ocurren durante la temporada de lluvias. Pero antes que nada, voy a ir a buscar un festival extraordinario que conmemora una erupción volcánica. El volcán explotó en 1658. Todavía se pueden ver los campos de lava cerca del pueblo de Nejapa. La gente creía que la erupción masiva fue el resultado de una pelea entre el santo patrón local, Jerónimo, y el Diablo. Esta batalla se celebra el 31 de agosto de cada año en la fiesta de bolas de fuego. He venido a Nejapa para presenciarlo. Esto es genial. Una montaña de emociones. Pero es hora de degustar el plato nacional de El Salvador. ¡Una pupusa! Para el desayuno o la cena, estas delicias de masa de maíz pueden tener una variedad de rellenos. ¡Muchas gracias! ¡Qué rico! Las pupusas vegetarianas son deliciosas. ¡Maíz y queso! ¡Una maravilla! ¡Un recuerdo! ¡La estamos pasando de lo mejor! ¡Qué chivo! Mientras dos equipos con las caras pintadas se reúnen en extremos opuestos de la ciudad, hay fuegos artificiales, literalmente en la calle. Este espectáculo infalible no tiene reglas establecidas. ¡Esto es una locura! ¡Estos chicos están locos! ¡Por suerte solo soy un espectador! ¡Bueno, lo pensé! ¡Y entonces cuando estés en El Salvador, ¡haz lo que hacen los salvadoreños! ¡Ahí va! Los dos equipos arrojan flameantes bolas de tela, marinadas en queroseno durante semanas. Nuestra única protección, ropa de algodón y guantes de jardinería empapados en agua. ¡Qué locura! ¡Esto es extraordinario! ¡Realmente tienes que estar muy atento! ¡Hay bolas de fuego en el aire! ¡Y a lo largo del suelo! ¡Es muy divertido y extremo! Aunque creo que es hora de un retiro honorable. Estuve en llamas tres veces esta noche. En solo dos horas, los equipos lanzaron más de 4,000 bolas de fuego. Al día siguiente, me encuentro con mi amigo, el director de ecosistemas, Miguel Gallardo. Quiere mostrarme un lugar mágico en el noreste de su país. Estamos en lo alto de las laderas de un volcán extinto. ¿Por qué este lugar es tan especial? Bueno, esta es la primera reserva de pumas en El Salvador. La reserva protege 120 hectáreas de bosque aislado. Para el proyecto felino, el Ministerio de Medio Ambiente tiene un equipo de 7 guardarrecursos ubicados aquí. Además de disuadir a los cazadores furtivos y prevenir la tala ilegal, monitorean el bosque en busca de cualquier evidencia de pumas. Los restos de una presa. Un puma se ha comido una cotusa, un roedor parecido a un conejillo de indias. El equipo utiliza cámaras trampa para saber si los pumas son residentes en El Salvador o están solamente de paso. Nigel, en esta parte del bosque tenemos mucha actividad de pumas. En este sendero están las cámaras 13 y 14 que han capturado algunos de los comportamientos más asombrosos. De hecho, ayer había un puma parado justo aquí. Eso es emocionante. Estamos sobre las huellas de un puma. Las cámaras grabaron a un puma macho, marcando su territorio con glándulas odoríferas en sus mejillas. Las cámaras trampa mostraron que había muchas presas para que los felinos cazaran. Estas son las cotusas. Este es un venado de cola blanca. Luego registraron evidencia de reproducción. Una madre con un cachorro joven, todavía con manchas. El equipo grabó al bebé mientras crecía. Esto es realmente emocionante. Prueba positiva de que hay un grupo residente de pumas salvadoreños. Hay al menos una pareja reproductora y sus cachorros. La educación también es muy importante. Los guardarecursos comparten las noticias de los pumas con la gente local y les cuentan un poco sobre su historia natural. De venir a dejar basura. Esta familia está orgullosa de tener gatos en su puerta. Con suerte, habrá pumas viviendo aquí durante muchas generaciones por venir. Dejo la primera reserva de pumas de El Salvador y viajo hacia el norte. Cerca del pueblo de Xuchitoto, cruzo sobre las aguas del lago de Xuchitlán. Este glorioso viaje en ferry es un atajo a mi próximo destino. La montaña más alta de El Salvador. El pico del Pital tiene más de 2,700 metros de altura, justo en la frontera con Honduras. Es el hogar de unas criaturas muy especiales. Para encontrarme con algunas de ellas, sigo una sinuosa carretera a lo largo del flanco de El Pital. Llego a la burbuja. Un eco lodge rodeado de un bosque de pinos magníficos. Además de vistas excepcionales, la burbuja es un lugar privilegiado para los colibríes de montaña. Se sienten atraídos por las flores y los bebederos de agua azucarada. Puedes conseguir hasta 10 especies de colibríes aquí. Un colibrí macho joven. Los colibríes deben cuidarse las espaldas. Un colibrí orejivioleta gobierna el lugar por aquí. Levanta orejeras emplumadas y moradas cuando se enfurece. El último colibrí flotando. Un glorioso colibrí de orejas blancas. Este es un pequeño macho. No esperarías reptiles en estos frescos bosques de montaña. Pero ciertamente están aquí. Ahora estoy buscando un timbo. ¡Serpiente! ¡Miren! Este es un verdadero especial aquí. Una hermosa... víbora de montaña. ¡Jotimbo! Esta es muy joven. Pueden crecer hasta 75 centímetros más o menos. Se encuentran en altitudes de hasta 1,800 metros. Hace tanto frío a esa altitud que no pueden reproducirse todos los años, por lo que es una de las pocas serpientes tropicales que se reproduce cada dos años. Tienen una camada de dos a ocho bebés. La madre actúa como una incubadora en movimiento. Se mueve de un lado a otro hacia el sol. Calienta los huevos que retiene dentro de ella y luego da a luz cuando los bebés están completamente formados. Son réplicas en miniatura de los adultos. Se puede decir que se trata de una víbora debido al hoyo que busca calor entre el ojo y la fosa nasal. Estoy teniendo cuidado porque tienen un veneno bastante tóxico. Aunque este es tan tranquilo, no ha intentado atacarme ni una sola vez. No hay duda que es linda. Siento mucho haber perturbado tu baño de sol. Dejo la víbora de la montaña tomando el sol y voy más arriba en la montaña. El Pital Lodge está situado a 2,600 metros. El biólogo Will Merino espera que podamos encontrar el encantador anfibio que estudia aquí. El bosque nuboso es su oficina y nota cualquier organismo que se salga de lo común aquí. Mira eso, Nigel. Will ha hecho un descubrimiento realmente extraordinario. Hasta donde él sabe, este hongo nunca antes se había visto en El Salvador. Se llama hongo estrella. Se parece a una anémona de mar y si te acercas mucho... ¡Oh, Dios mío! Apesta demasiado. Una mezcla de carne putrefacta y enferma que atrae a los insectos. Cuando caminan sobre el hongo, se cubren de esporas, vuelan y las dispersan. No puedo soportar ese olor por mucho más tiempo. Este es un hongo realmente apestoso. El hongo estrella, originario de Australia, se está extendiendo por todo el mundo en productos de jardinería o en el suelo. Esta es la primera vez que se registra en El Salvador. El hongo es una nueva adición a la vida en estos bosques de nubes. Las criaturas en peligro crítico, que estudia Will, viven en lo alto de estos árboles. Entonces, la mejor manera de verlos es escalar. Estamos ascendiendo para llegar a un grupo de epífitas, las plantas que adornan los árboles en el bosque nuboso. Estos incluyen bromelias. Sus hojas rígidas hacen refugios seguros y húmedos para los anfibios. Will, aquí hay una. Hay una salamandra de El Pital escondida aquí. Ah, sí. Esta es la especie que Will está estudiando. Están en peligro crítico. Solo se encuentran en la montaña de El Pital, que se extiende a ambos lados de la frontera entre Honduras y El Salvador. Debido a la destrucción del hábitat y el cambio climático, su número está disminuyendo. Este probablemente es un macho. Mide unos 6 centímetros de largo. Las hembras crecen un poco más, hasta 10 centímetros. Se alimentan de pequeños insectos y arañas. Tienen una lengua larga y pegajosa para atrapar a sus presas. A veces bajan al suelo, pero pasan la mayor parte de su vida en estas bromelias. Muchas gracias, Will. Fue genial poner los ojos en ellos. Fue un placer mostrártela, Nigel. Gracias. Voy a bajar al nivel del mar ahora. He disfrutado mil aventuras sobre las nubes en la montaña de El Pital. Pero ahora, debo partir hacia los manglares de la bahía de Jiquilisco, para encontrarme con un gigante. Me uno a un equipo de conservacionistas de Pro Costa, que están tendiendo una trampa. Debajo del agua hay una pradera de pastos marinos, que cercan con la red. Si los flotadores en la parte superior de la red comienzan a moverse, sabremos que un gigante está tratando de abrirse paso. ¡Ahí está! Hay uno aquí. Sí. ¡A saltar con fuerza! La red se mantiene firme. Ahora depende de nosotros. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Bien hecho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es tan fuerte! ¡Ja, ja, ja! Esta tortuga marina Prieta ha estado pastando en la hierba marina. Muy bien. ¡Al barco! ¡Ah! Ella pesa mucho. ¡Dios! Pronto descubriré exactamente qué tanto pesa. Ella es parte de un proyecto de investigación ahora. ¡Hermosa! Melisa, Sofía, aquí está la tortuga que ayudé a atrapar. ¡Gracias! ¡Gracias! Es realmente bella. Sí, lo es. Absolutamente hermosa. ¡Gracias! Cubrir sus ojos con un paño húmedo la calma, mientras se mide su caparazón. 78.6 Los caparazones de estas tortugas pueden medir 1.7 metros de largo y 90 centímetros de ancho. El equipo toma las estadísticas vitales de esta hermosa tortuga. Desde 2014, Procosta ha medido y etiquetado más de 400 tortugas marinas Prietas. Está muy relajada, pero esto la mantendrá fresca. HA 381 Aquí se han encontrado tortugas marcadas en Ecuador y Costa Rica. Entonces, ¿cuánto marcará la báscula? Te ayudaré con esta parte. ¿Así está bien? ¿Y luego la levanto con mi hombro? Muy bien. ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¿Cuánto pesa, Melissa? 102 libras. ¡Dios! ¡47 kilos! Sí. Es una niña grande. Muy grande. Esto es absolutamente brillante. La tortuga marina Prieta. Es la segunda vez que veo esta especie. Es una forma de tortuga verde, única en el Pacífico. Y se va para alimentarse de estos pastos marinos. Las tortugas marinas negras vienen aquí principalmente para alimentarse. Otro tipo de tortuga marina viene aquí a reproducirse. Esto es realmente encantador. Sí, muy encantador. Simplemente no podía dejar la bahía de Jiquilisco y Procosta sin ver una especie de tortuga aún más rara. Estas crías de tortuga Carey, en camino a su primer baño en el mar. Es fantástico verlas correr hacia el mar. Gracias al trabajo de Procosta, ahora hay una gran cantidad de tortugas Carey. Sí. De hecho, El Salvador tiene la población más grande de tortugas Carey anidadoras en el área del Pacífico. Alrededor de 300 tortugas Carey anidan aquí cada año. Procosta trabaja con los pescadores locales para proteger a las tortugas. Cuando estos bebés regresen a anidar como adultos maduros en 20 años, encontrarán un refugio seguro en El Salvador. En mar abierto, más al norte, hay otros gigantes. Este arrecife de lava se formó cuando el volcán de Santa Ana entró en erupción hace 12,000 años. Se extiende desde el pueblo pesquero de Los Cóbanos hacia las profundas aguas del Pacífico. Estoy aquí con Melvin Castaneda, un experto en mamíferos marinos. Estamos buscando ballenas corobadas. Melvin estima que alrededor de 100 visitan Los Cóbanos entre diciembre y marzo. Las hembras migran a estas cálidas aguas desde California y Oregon para dar a luz. Además de madres y crías, también hay machos que esperan la oportunidad de aparearse. Cada ballena es identificada y registrada por Melvin. Los patrones de sus aletas son tan únicas como una huella dactilar. Hasta ahora, ha contado 163 ballenas corobadas diferentes aquí. ¡Fantástico! Los Cóbanos es un lugar genial para el avistamiento de ballenas, volcanes en el horizonte y en las aguas de la costa de El Salvador se pueden ver hasta 23 especies de ballenas y delfines. Dejo el pintoresco pueblo de Los Cóbanos para mi aventura final, en el corazón de un volcán. El cráter lleno de agua de Ilopango es el segundo lago más grande de El Salvador. Fernando López, el ministro de Medio Ambiente, me mostrará los alrededores. Fernando, tú buceas desde niño. Esto es muy especial, ¿cierto? Lo es. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde puedes bucear en un volcán activo. Gracias por invitarme a explorarlo. Gracias a ti por venir. El lago está lleno de peces. Estos son los alevines de un guapote tigre. Hay un adulto en esta cueva. Algunos de los cíclidos son muy confiados. Las burritas son los peces más abundantes aquí. Se reúnen en el agua tibia alrededor de las chimeneas volcánicas. Veinte metros abajo, las cosas comienzan a calentarse. Hay magma fundido justo debajo de estas grietas y fisuras, calentando el agua a la temperatura de un baño tibio. Una gran aventura para Fernando y para mí. Esa fue una inmersión fabulosa. Inicié esta linda aventura en el cono de un volcán activo. Al final, estoy nadando sobre el cráter de otro. He amado cada minuto de mi tiempo en El Salvador. La vida silvestre es maravillosa. Los salvadoreños son divertidos y amistosos. Si tienes la oportunidad, deberías venir y visitarlo por ti mismo. La vida silvestre es maravillosa. La vida silvestre es maravillosa. La vida silvestre es maravillosa.